Hola hermosos y talentosos makers, bienvenidos a un episodio más de Epic Props Collection y el día de hoy tenemos video intermedio de mitad de semana vamos a hacer uno de uñas de como hice este efecto entonces para eso he recurrido a mi modelo de uñas solo vamos a hacer 4, vale? pero esto puede ser con cualquiera de los colores que tenemos acá creo que esto queda muy bien como un manicure de Halloween y no voy a utilizar nada más que las brochitas yo sé que muchos como yo no tenemos acceso o no nos interesa tanto formarnos en la decoración de uñas y solo queremos hacer algo con lo que ya tenemos entonces pues esto es muy rápido para la primera uña que es en blanco voy a hacer un efecto de goteo en color rojo como si fuese, este, puedes hacer mermelada de fresa o si nos queremos poner un poco gore como si fuese sangre, sangre que gotea entonces lo primero que vamos a hacer es que voy a tomar, perdón que tape con esto voy a colocar los puntos de una forma que me parezca interesante de una forma que me parezca interesante o que considere que está suficientemente espaciado todo esto igual puede cambiar y es una forma muy fácil de rescatar a lo mejor un manicure que se arruina y ya de ahí la puntita nada más la hacemos así tampoco tiene que quedar perfecta la punta tiene que verse como este efecto de goteo entonces no necesariamente debe quedar perfecto por ejemplo y ya nada más unimos con líneas los puntos si se dan cuenta aquí no queda perfecto pero está bien es parte de cómo se puede ver y aquí unimos a ver un poquito más por acá ok aquí se lo podemos alargar un poquito y queda este primero creo que está bastante bien y suelen quedar gotas un poco gruesas podemos ver que queda un poco grueso pero no importa solo lo importante es dejarlo secar lo suficiente para el segundo color voy a hacer como si fuese un frosting en este caso lo pudiese complementar con puntitos azules o puntitos amarillos pero como esto es muy rápido pues no lo voy a hacer pero ustedes en casa claro que pueden hacerlo y es exactamente lo mismo lo que sí es que hay que cuidar es que nuestras pinturas sean lo suficientemente opacas para que no necesiten darle otra capa de pintura igual si quedan transparentes no pasa nada le da un efecto como si a lo mejor fuese una no sé un sirope muy diluido pero queda bastante bien también y lo mismo no importa que quede chueco no importa no pasa nada y nada más unimos en este caso este blanco es como muy no es opaco es como muy aguadito entonces si a lo mejor que se hagan con uno que esté más concentrado estaría bastante bien pero muy fácil de hacer en general y así en este caso si es como importante retocarlo para que quede bastante bien y es algo complicado porque son formas orgánicas que se hacen una vez entonces si este si recomiendo eso pero bueno y ya le podemos poner vamos a ver si podemos ponerle los puntitos para que le dé aunque sea un poco más de vida y a lo mejor los puntitos pueden ir no en lo blanco sino en lo rosa por ejemplo voy a ver si puedo ponerle un par de puntitos acá vamos a combinarlo vamos a ponerle unos cuantos de estos y unos cuantos en este rosa brillante la lista de esmaltes que estoy usando se las voy a dejar en la descripción por si les interesa yo no me dedico a vender esta en home yo se los compro a una amiga pero me han encantado estas pinturas creo que secan bastante bien tardan muchos días en caerse a mi se me cae bastante rápido porque pues como hago manualidades el silicón se lo lleva pero la verdad son muy buenas pinturas son de flor mar y las vende están si no me equivoco bueno digamos que aquí queda nuestro pequeño pastelito me gustaría que lo pudiesen ver en persona la luz a lo mejor no es tan favorable en este momento pero la verdad se ve bastante bien vamos a pasar con la siguiente para eso voy a utilizar el negro que es para hacer básicamente la misma que me acabo de hacer estrenando este hermoso color naranja que dice salmón sashimi y es muy sencillo también agarramos y punto 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 este punto me queda más como una línea y otra vez lo hacemos así de una forma muy orgánica este negro tampoco es un negro tan concentrado pero funciona también y unimos ok y así nos queda igual pudiese parecer que es la silueta no sé de un cementerio o de algo sobre todo porque esos son colores muy de de la época ups y para este último voy a utilizar este que es mi favorito se llama delicious gold y creo que ya lo utilicé cuando hice las uñas de super mario ese es de verdad mi favorito nunca he visto un dorado que sea así y vamos a utilizarlo en este mañique y otra vez formas orgánicas y unimos bien voy a ver si consigo una forma de que lo vean mejor ok bueno creo que aquí se puede ver mejor con la luz del teléfono bueno así nos quedó este en color negro a ver vamos a intentar que enfoque ok en naranja muy adecuado para la época en rosa si queremos hacer pastelitos y este que también está muy padre para la época igual si lo decoran pudiese ser no sé frosting de fresa o lo que sea ya en el pulgar pues ya no hice nada porque creo que con estos podemos ver los estilos o los colores que pueden contrastar muy bueno este para colores metálicos intenten que contrasten los colores que utilizan para darle un mejor efecto incluso hubiese podido hacer uno con este y un verde para darle no sé una especie de toque radiactivo o tóxico o un verde fosforescente con un amarillo fosforescente también quedaría muy bien pero bueno espero que les haya gustado este video de mitad de semana no olviden ver el video de el sábado suscríbanse a este canal a epic books collection también y darle su like y sus comentarios y hasta la próxima y suscríbanse y suscríbanse y suscríbanse